Hola que tal amigos de Siglo TV, hoy como todos los jueves le damos la bienvenida hasta su espacio cultural y los saludo a su servidor Johan Uribe Jiménez, en esta ocasión queremos compartir con todos ustedes parte de lo que es un proyecto de rescate de las culturas populares que ha encabezado la Secretaría de Cultura de Coahuila bajo la tutela del subsecretario Iván Márquez, no solamente el proyecto del documental de los que capú, la publicación de un libro, sino también algo importante para la laguna, el rescate de la anza de caballitos que además se intentará registrar como patrimonio de la humanidad, así que vamos a conocer un poco más de lo que es este proyecto. Principalmente, ¿cuáles son los proyectos que traen con la comunidad de Quicapú? Bueno, en primera era tener un diagnóstico real, para lo cual era necesario estar en la misma comunidad, estar con el líder, Chacoca nos ha dado todas las facilidades para poder trabajar en conjunto, el mayor interés del gobernador del estado es que estemos presentes en las comunidades de lo intangible de Coahuila, en este caso ya hemos visitado otras regiones y nos faltaba estar aquí en Músquiz con la comunidad de Quicapú. Se ha platicado ya de poder realizar un buen documental para que los niños de Coahuila, la gente de todo el estado pueda de alguna forma conocer tanto el origen, el desarrollo y la vida cotidiana de la comunidad de Quicapú. Mojé mucho cuando hicimos películas, se mojaron mucho, entramos en el agua, tengo cuatro. ¿Quién te los diseña? No, hasta me la dio mi hijo, yo la tenía, me la fue por regalo. Mi abuelito, mi abuelito de Quicapú. Sí, allá, allá. Donde quieras. También se ha hablado ya sobre la posibilidad de hacer un libro de la historia desde su llegada, desde la época del presidente Juárez y hasta ahorita ese gran logro que tienen ellos en el sentido de que la comunidad de Coahuila y la comunidad de Quicapú han convivido durante muchísimos años, siendo un ejemplo de cordialidad, de convivencia y de buena vecindad que se ha tenido a través de todo este tiempo, que yo creo que es una trayectoria que hay que enfatizar. Yo creo que cuando dos comunidades tan distintas pueden convivir en una misma tierra, nos dan un ejemplo que eso se puede hacer en otras partes del mundo. Tenemos que mantener una buena relación. Nos necesita el gobernador, nosotros lo necesitamos también. mantener una relación buena. Lo que tenemos mucho por hacer, la gente de Coahuila debe de conocer cómo se visten, cómo es su vida cotidiana, porque la gente piensa que toda la vida ellos están portando sus trajes, que no es así, pero que deben de entender que de pronto son ceremonias importantes en su cotidianidad y qué es lo que sucede. En esta parte, yo creo que el mayor logro de la Secretaría de Cultura o de esta subsecretaría que en particular el gobernador ha ordenado generar o crear es eso, que nosotros en la medida que tengamos esa cercanía con estas tradiciones populares nos da la posibilidad de que lo que ya está a punto de perderse podamos hacer una política de trabajo de rescate real en el sentido de que la comunidad participe, la comunidad indígena y que el mismo gobierno, en una forma como rector, sin imponer nada a las tradiciones, sea quien vaya conduciendo esta misma política que ayude a que no solamente quede en un documental, sino que la gente apropie la misma cultura popular como suya y después nos sintamos orgullosos y por qué no presumirla ante el país. También destacan lo del rescate de la ANSA, el caballito de Viesca. ¿Cuáles los proyectos están trabajando ahorita? Mira, ahorita en lo que estamos enfocados en el primero que ya dio inicio en el Estado fue un fortalecimiento de las pastorelas en Coahuila. Aquí se capacitaron cerca de 250 personas en un taller que es muy sencillo pero es muy profundo. Se denomina Usted puede hacer su propia pastorela. En ese sentido, lo que pretendimos en la gira de trabajo que se dio en un taller que impartió el maestro Miguel Sabido, es que la comunidad siga representando las pastorelas como lo ha hecho y quienes no lo hacían lo pueden empezar a hacer. La intención u objetivo es que a final de año nosotros representemos más de 200 pastorelas en el Estado. ¿Qué nos va a generar esto? Que como una política pública de multiplicación de esta tradición, en primera se documenta, en segunda se crece en el sentido de la representación y en la última logramos que realmente ya impacte en la comunidad porque el siguiente año la misma comunidad lo va a seguir representando sin necesidad de realizar un taller. Nosotros obviamente... ¡Que Belén es el destino! ¡Ya les dijo huella amada! ¡Y ustedes como si nada! ¡Uyala, úyala, te hablo, pastor! Otra forma del rescate que va a ser muy importante es una matlachinada que el gobernador nos dio la instrucción en el sentido de que se hace en saltillo, se hacía con motivo del día del aniversario de la ciudad, el 25 de julio, pero detectamos que tenemos cerca de 6.000 danzantes en todo el Estado. Por fortuna es una tradición que va en incremento. Mientras las tradiciones populares del mundo están desapareciendo, bueno, en Coahuila, en lo particular, con la danza de matlachines o matachines, como la gente lo quiera llamar, va en incremento. En saltillo tenemos un padrón de cerca de 1.800 danzantes, simplemente en saltillo, y lo demás, bueno, se genera entre Torreón, que lleva gran parte de danzantes, y otros lugares del Estado, teniendo aproximadamente 6.000. Por otra vertiente, también estamos trabajando en el rescate de la danza de los caballitos de bies, pero en un estudio que se hizo con el señor gobernador, vimos que este tema daba para muchísimo más bien trabajado, de una forma como política cultural, este programa en lo particular puede ser una propuesta del Estado de Coahuila para patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO. Porque, aunque queda la última raíz de la familia de Donuco, que es quien la representa en Viesca, seguimos teniendo nuestros orígenes, tanto de lo prehispánico, tanto de los coloquios religiosos, como de la nueva danza. Porque Donuco parte de lo que él aprendió de su papá, de su abuelo, y su abuelo de quien lo adquirió de manera oral o de manera práctica, porque aprendieron tanto a bailar como a los instrumentos, y a vestir los caballos como ellos lo hacen. Entonces, en ese sentido, este proyecto da para que la comunidad de Coahuila, a través de un libro que ya se está trabajando en el proceso de investigación y documentación, la misma comunidad pueda saber, pueda realizar su propio caballito. Va a estar un investigador de manera permanente operando en Viesca. Vamos a ser dos personas a las que participaremos como escritores o como compiladores de la información, que es el maestro Miguel Sabido, en la parte de los coloquios religiosos, y en la parte de la investigación de campo y en el entorno comunitario, es donde participará tu servidor. Y otro al final, que dentro de este rescate viene lo que es el apego y el mismo rescate del amorisma que se hacía en Viesca. ¡Gracias!